Bueno, señoras y señores, yo les voy a decir una cosa, este mundo está perdido, perdido, de verdad. Yo vengo y sufro y vivo en un pugilato postergado en mi dolor. La cosa no es como antes, que aún no se iba de rumba, ya amanecía en el rumbón. Ya no se puede salir a la calle con tranquilidad, sin miedo, preocupación. Sin el temor, que le vayan a quitar lo poco que gana, trabajando la semana, rompiéndose el coco. Sin el temor, que le vayan a quitar lo poco que gana, trabajando la semana, rompiéndose el coco. La cosa no es como antes La cosa no es como antes Antes la vida era buena, todos vivíamos juntos Ay, pero ha llegado el momento, hay que cambiar el asunto La cosa no es como antes La cosa no es como antes La cosa no es como antes Hay la envidia y la maldad Si nos siguen por delante Y con nosotros, va acabando La cosa no es como antes 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 Tenemos que usar la mente Y toditos de la mano Buscar la paz y el amor Y vivamos como hermanos La cosa no es como antes 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 Antes con menos dinero Compraba lo que quería Gano más y compro menos Pensando en la economía La cosa no es como antes La cosa no es como antes Tenemos que echar para antes La cosa no es como antes La cosa no es como antes La cosa no es como antes Caminando bien con tanto La cosa no es como antes Yo te canto con sentimiento La cosa no es como antes La cosa no es como antes Te lo juro Te lo juro La cosa no es como antes La cosa no es como antes Gracias por ver el video.